Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a un capítulo más chicos de Clash Royale Hoy quiero compartirles a ustedes una partida bastante buena, bueno, unas partidas bastante buenas, ok He cambiado dos cartas de mi mazo, he metido a chispas y he metido al mago de juego chicos Me ha ido super bien con este mazo, por eso creo que vamos a poner como arrasando con chispas Y entonces chicos, he escogido unas partidas muy importantes que les voy a enseñar a ustedes a continuación Bueno, empezamos con esta chicos, una partida versus nivel 8 chicos Hay algo muy importante de este mazo que tenemos en este caso, que tengo en este caso Y lo importante es proteger a chispas a como de lugar Esa es una de las cosas más importantes ya que lo tengo a nivel 1, entonces tiene muy poquita vida Pero van a ver ustedes como lo utilizamos, ok, mi adversario empieza por aquí poniéndome sus morteros Entonces yo lo que hago es mandarle aquí el bebé dragón para que empiece a quitarles vida Y pongo mi choza de duendes, ok, ya me ha hecho un poquito de daño Pero muy mínimo a las torres, así que hacemos por aquí y nos vamos Nos vamos por aquí con esta, nos pone acá sus lápides, aquí sus ejércitos Y nosotros hicimos un pequeño daño Él se viene ahora con, aquí está con el horno Horno de espíritus de juego Entonces aquí va mi ataque chicos, yo me doy cuenta y bueno, me voy a arriesgar El ataque de chispas es importante obviamente que no tengan bola de juego ni nada de eso Pero hay que protegerlo muy bien En este caso chicos yo mando la bruja, ahí lo va protegiendo si ustedes se dan cuenta Protegiéndolo de ataques aéreos Y miren ustedes como daña a uno de esos morteros con solo un golpe Bueno, igual ya se iba a morir pero vea, de una Y lo protejo, bueno se me muere la bruja Entonces mando aquí yo al bebé dragón En tierra lo protejo con todos los duendes que tengo Miren ustedes, porque es importante protegerlo Aquí, ahí estoy diciendo, bueno, como me va a atacar Mandó aquí, puso, miren ustedes que puso ahí su Puso ahí sus lápidas, sus ejércitos de esqueletos Si no, le voy a dar el primer golpe a la torre Bueno, me doy cuenta que como que no tiene así ola de juego Y eso es algo que me pueda atacar Entonces digo, listo Sé que básicamente ya sabemos que cartas tenía en ese momento Que era el mortero, que era la pieza de esqueletos Y otras cosas más Así que entonces en este caso vuelvo nuevamente a poner las chispitas Ya me ataca ahora nuevamente Yo no sé este mazo realmente que es lo que buscaba él con él Ponía dos mazos con... Miren ustedes eso Es que realmente da desespero Miren ustedes Este jugador lo chistoso O sea, pone de todo Entonces yo digo, wow, mira esto O sea, le pongo y protegemos a chispitas contra todas Miren como va de protegido chispitas chicos Miren donde puso ese horno ahí Es que es impresionante Yo ahí le pongo una carita de rabia Porque realmente digo, hombre O sea, no sabe jugar O sea, no es... Mira, no es legal para jugar O sea, si no puede ¿Cómo va a poner sus tropas ahí? Eso yo nunca lo he hecho Nunca lo he hecho ni nunca lo haré O sea, si ya el adversario se me vino Ya perdí Pero bueno Ahí le ganamos finalmente a este tipo Obviamente Pero es que ponía sus cartas en frente Entre uno y la... Y eso es como la peor cobardía que hay ¿No? Nos faltó fue tiempo en este mazo En esta partida para ganarle básicamente Fue una partida muy muy buena Protegiendo a chispas Y realmente bastante interesante Pero un adversario que casi no quería perder Vamos con la siguiente partida chicos Bueno, aquí estamos en otra partida más Nivel 9 Vaya, esto es una partida súper importantísima Contra nivel 7 que soy yo El mismo mazo Y la misma estrategia Proteger a chispitas frente a lo que sea Y yo siempre lo sé tirar bien cuando haya doble elixir O cuando veamos que... Bueno, en este caso se me viene con toda Bien Me protejo con los bárbaros y con la bruja Miren ustedes como se viene este tipo con toda O sea El globo me hace bastante daño Creo que alcanza a golpear 3, 4 veces Y miren ustedes como me deja la torre Me dejó la torre en 400 Y él de momento no tiene elixir para protegerse Bueno, tenía ahí las flechas Pero creo que... No sé por qué no las utilizó La utilizó bastante tarde ya O sea, él no quiso matarme la bruja Sino que dijo Yo voy a quitarle vida a su torre Pero no lo logró De aquí para acá lo que viene es muy interesante Yo digo, bueno Listo, ya le ganamos una torre Mi torre está bastante... Sí, bastante averiada Así que hay que ver qué podemos hacer Vuelve nuevamente y ataca con Su peca Entonces yo ahora sí dije Bueno, ahora sí me voy yo con mi mazo Mandamos en este caso Yo sabía que él tenía la bola de juego Entonces dije, wow Hay que protegerlo Mando aquí la bruja Miren, él me ataca en ese momento Con el esqueleto gigante Entonces yo digo No mandó más tropas Porque iban a mandar los bárbaros Dije, no lo mando Si sobrevive Chispitas Eso Ahí sí Le mandamos ahora a los bárbaros Para que lo vayan protegiendo en tierra Y miren ustedes que ha funcionado Porque los bárbaros van adelante Detrás de él Miren cómo protegen a Chispitas Chicos Ahí me lo mató a Chispitas Pero de todas formas Ya mis bárbaros habían llegado Así que Muy, muy buena partida Realmente me sorprendió Porque era un nivel 9 Y vamos ahora con la siguiente partida Que esta estuvo Bastante interesante Ok chicos Aquí estamos con otra más Nivel 7 Versus Nivel 8 Partidas Muy, muy interesantes Con diferentes tipos De mazos que han utilizado En este caso Miren ustedes Se viene con su mago Nivel 7 Y la princesa Yo digo Wow Cómo puedo O sea Atacarlos a ellos Que el mago es realmente fuerte Entonces mando yo a Chispitas Y lo importante Chicos Siempre en este caso Proteger a Chispitas Entonces yo mando Mis tropas adelante Pero no pude hacer nada Entonces miren ustedes Él viene acá Pran Chispitas Me ayuda muchísimo Y aquí Me manda su bola de juego Que casi mata a Chispitas Y creo que alcanzo A dispararle una vez A la princesa Y así fue Entonces digo Bueno Si mueve a Chispitas No hay nada que hacer Ya logramos lo que era Que era quitarnos eso de encima Él manda su horda De esbirros Obviamente Los ataques a ellos Son lo que más atacan O sea Lo que más le duele a Chispitas O sea Es la forma de atacarlo Entonces cuando se manda Chispitas En mi caso Y consejo también Pues no sé si ustedes lo quieran tomar Es protegerlo Bien sea por tierra O bien sea por aire En mi caso Puedo protegerlo por aire Por ejemplo Con los duendes con lanza Con la bruja Y con el bebé dragón En tierra Lo puedo proteger Con los duendes normales Con los duendes con lanza Con la bruja también Y con los bárbaros Aunque mira Aquí vamos Aquí vamos El counter chicos Protegiéndolo Miren ustedes Miren ustedes Que me tiró un ejército de esqueletos Y si no hubiera sido Por los bárbaros Lo más probable es que me lo hubiera matado Me hace daño Y aquí creo que alcanzo a hacer Un daño Mire Muy importante Un daño muy importante A su torre Muere Chispitas Pero yo vengo Y acabo de rematar Con la bruja Él tenía ahí Bueno mandó Su horda de esbirros Un poquito tarde Y ya no le ganamos Una corona Entonces así está Así está el ataque Que yo hago con Chispitas Mandamos nuevamente aquí Nuestros Nuestros dones con lanza Aquí van bien contenticos Él se viene con el Gigante Bien Entonces aquí vuelvo nuevamente Y bueno Vamos a armar mi ataque Él se viene con su ejército de esqueletos Creo que Chispitas Alcanza a disparar una Si Lo alcanza a disparar Mando yo los Los bárbaros Pan No permitimos que llegue Y miren que él había También tenido Chispitas Pero no supo utilizarlo No lo supo fue utilizar Porque miren ustedes Que le mandé una tropa Y me la volvió Nada Y Chispitas Contra Chispitas Me lo llevo Y ya teníamos básicamente A 30 segundos La partida más o menos ganada Aquí No tenía como defenderlo O sea me demoró un poquito En defenderlo Pero obviamente me lo mataron Pero logramos quitarle Al Chispitas Yo pienso que él tenía Una muy buena opción A mí O sea yo he estado dejando De utilizar lo que es El El gigante Pero en este caso Uno podría hacer un counter Con Chispitas O sea o mandar al gigante Y luego Chispitas Atrás Para que el gigante Reciba todos los daños Y Chispitas Se vaya protegiendo Y él Tenía esas cartas Él tenía esas cartas Pero simplemente No lo pudo hacer No lo pudo hacer O podría haber mandado A Chispitas Con el ejército de esqueletos Ahí que lo vayan protegiendo O Chispitas Con la princesa Chispitas Más luego de juego Pero simplemente No supo utilizarlas Así que Le ganamos chicos Y bueno chicos Pues nada Esas tres partidas Eran las que ustedes Querían compartir Me dio muy bien Con esta más últimamente Pero lo más importante Es eso Proteger a Chispitas A toda costa Bien sea aérea O terrestremente Chicos Espero que les haya gustado Un capítulo más de Clash Royale Ya vamos avanzando Ya vamos en 2164 copas Muy cerquita Del pico helado Básicamente Creo que es la arena Que sigue Así que a ustedes Muchísimas gracias No se olviden de apoyar El video con su like Y estar pendiente De más gameplay Y más reviews En este canal Soy Arlex Hasta la próxima chicos Gracias por estar aquí Chao Chao